Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien sin lograrse amar Y también soñé que si he de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez te vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, me sentía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Paso a paso iré y tendré valor Y más allá de toda la gloria Del orgullo y del valor El poder de un héroe está en su corazón Un día llegaré, un día llegaré Un día llegaré, no importa la distancia Junto a ti estaré, con tu resplandor Paso a paso iré y persistiré Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré Un día llegaré, no importa la distancia Un día llegaré 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 Jugando Un día llegaré No te הח futures Sun YouTuber Un día llegaré Gracias.